Flor y Canto presenta En aquel tiempo Jesús exclamó Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre, porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que interesante es queridos amigos Pues esta oportunidad que tenemos De ir haciendo alguna breve reflexión Sobre las lecturas que la iglesia nos propone para la misa diaria Y ya lo hemos comentado Entre semana tenemos una lectura Se lee de manera continuada Algunos de los evangelios En esta ocasión o en este tiempo Estamos leyendo el evangelio de San Mateo Y en esta lectura continuada El día de ayer Yo les mencionaba que el Señor nos hace algunas advertencias Si Hay de ustedes parecería que es Si le llaman algunos los hayes Las quejas del Señor Jesús Y dice Bueno miren Han atrapado a Juan Y sabe que la vida de Juan Corre riesgo Sabe que Juan es un hombre bueno Que ha predicado la paz La unidad La concordia Sabe que Aquellos que detentan los poderes Pueden matarlo Y lo mataran Pero que eso mismo también ocurrirá con él Lo sabe Sin embargo hay algo El Señor sigue anunciando con alegría El evangelio La buena nueva Y nos va dando a cada uno de nosotros Entusiasmo para que no nos demos por vencidos Sabiendo que también encontraremos adversidades Pero la advertencia de ayer Era pues precisamente para aquellos que se mantienen Indiferentes ante la palabra de Dios Pero aquellos que hemos aceptado Acogido a Cristo en nuestro corazón Hoy podemos experimentar La gran alegría que el Señor Jesús tiene Fíjense la manera en la que se dirige a su Padre Dios Yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas A los sabios y entendidos Y las has revelado A la gente sencilla Yo quiero decir que esta expresión Sabios y entendidos El Señor lo está diciendo De una manera irónica Para aquellos que se creen sabios Para aquellos que se creen entendidos Y que rechazan A Jesucristo Que rechazan A Dios Hoy encontramos a mucha gente Que se considera sabia y entendida Y yo quiero decirles que Durante años Muchas personas consideran Que porque alguien conoce algo de ciencia Ya tiene que ser ateo Esto es falso Totalmente falso Porque a lo largo de la historia de la humanidad Los hombres más creyentes Han sido también aquellos hombres y mujeres científicos Que han seguido buscar y escudriñar en la ciencia O a través de la ciencia La naturaleza Y la naturaleza les ha hablado O les habla de la presencia de Dios Nada menos hoy en estos tiempos A través de estas exploraciones De los grandes telescopios Que han salido más allá del sistema solar Los astrónomos dicen Es que hay un orden perfecto Que definitivamente no es el azar La causa de la creación de todo esto Si no No se puede explicar Sino un creador No se atreverán a decirle Dios Y claro No van a atreverse a decir Jesucristo Algunos si Porque son cristianos Pero De todas maneras El Señor Jesús Jesús nos dice Que con nuestro Padre Dios Nuestro Creador Podemos llamarle Y dirigirnos a Él De manera alegre y confiada Llamándole Padre Y agradeciéndole Que esto Que es la buena noticia Para todos los hombres Nosotros la hayamos respondido Y tengamos fe Si querido amigo Definitivamente Que alegría hay En nuestros corazones Porque Esto es muy importante Hay una buena voluntad Respondemos al amor de Dios Pero lo comprendemos mejor Porque el Señor Jesús Nos derrama Su Espíritu En nuestros corazones Y podemos comprender La alegría De ser hijos de Dios Así lo dice el Señor Nadie conoce al Hijo Sino el Padre Y nadie conoce al Padre Sino el Hijo Y aquel A quien el Hijo Se lo quiera revelar Pues gracias Padre Por el don de la fe Ahora lo que te pedimos Es de que Seamos testigos De tu Hijo Jesucristo Y que aquello Que entendemos Lo compartamos Con los demás Ya lo he mencionado Una de las maneras Es compartir Esta página Con nuestras amistades Pedirles que le hagan Ahí un me gusta Que tú también Cada vez que entres Le pongas el me gusta Compartes Le pones me gusta Toca la campanita Y así ayudas A esta obra De evangelización Gracias Gracias Queridos amigos Janet Mendoza 1919 Elia Aguirre Lilia Velásquez Gabriela González Ella nos pide Por una persona Que murió Con mucho gusto La pongo En mis oraciones Enriqueta González Jesús Que todos Te conozcan Y te amen Es la única Recompensa Que quiero El Señor Está contigo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda Sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz